¡Hagamos una carrera! ¡Kevin! ¡Hayden! ¡Aden! ¡Billy! ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Hagamos una carrera! ¡Oh! ¡Qué hermoso objeto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡Alright! ¡Te mostraré! ¡Te mostraré! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yeah! ¡No, no puedo hacerlo! ¡Soy el más fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy el autodeportivo más rápido! ¡Soy el autodeportivo más rápido! ¡Soy el más rápido! ¡Vamos a saltar! ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Vamos a caminar! ¿Qué está pasando? ¿Cómo salgo de ahí? Copperfield, necesito tu ayuda. ¡Vale, ya voy! ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Hippie! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Me rompí! ¡Camión monstruo! ¡Te mostraré! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¿Qué está pasando? 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 ¡Soy el más fuerte! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Hay un gran agujero! Tenemos un trabajo de construcción que terminar. ¡Hay que terminar el trabajo! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el menos! Gracias por ver el video.